Primeros instantes del año Ahora Viene esa canción Buenas a mí que estés A gozar Saludos para él y para Zordia En Miami Me gusta pensar en ti Porque es grande este amor Es que mi corazón Solo late por ti A través de la distancia Llego a tu corazón Para que tú, mi amor Sientas mi presión Me gusta pensar en ti Porque aquí yo soy feliz Porque te siento con florir de esta manera Siento tu territorio, tu sonre y tu mirar Para mí Para mí Y la palma se arriba, todo se arriba Arregla, arregla ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué rico! Me gusta pensar en ti Soy feliz Porque te siento con tu amiga De esta manera Siento tu perdón Siento tu perdón Y tu mirar Para mí Para mí Para mí Cajamarca, El Otor Ares, Guayangua, Manjulca Cajamarca, El Otor Ares, Guayangua, Manjulca